Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. La Universidad de Chile contra el América. Lo corta en seco y se queda con el balón. Bien plantado. Dispara el arco. Es cerrar. Por poco les cuesta. Muy caro. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. Y ahora se viene el contragolpe. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. La tira larga cerca del área. ¿Qué contra tienen, por favor? Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Valdés. Cuidado, pelota al área. ¡Allí va con el tiro! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No! ¡Así no! Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. ¡Valdés! Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. ¡Qué bien lo vio, atención! ¡Mano a mano, qué oportunidad! ¡Gol! 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 ¡De Universidad de Chile! ¡Qué bien le entró esa pelota! ¡Imposible para el arquero! La colocó bárbaro, pero bárbaro. Bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. ¡Number 20! ¡El partido está 1 a 0! Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. ¡Gran corte, justo a tiempo! Desde el córner se vienen con todo. Allí se van preparando para su segundo córner. El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor. ¡Remata de cabeza! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. ¿La aguantará? ¡Lixta! ¡Les pegó la gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Así no hay garganta que aguante viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente les funciona. Estiraron la diferencia a dos goles. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. Salen de contragolpe. Puede que haya tenido otras alternativas, pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de colocarla lejos de la quede. El partido está 3 a 0 ahora. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece... Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten, corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Fueron 45 minutos de lujo con un equipo que se llevó por delante del otro. Mi querido Diego La Torre, creo que la cosa está juzgada. Es una primera mitad casi perfecta. No voy a decir que liquidó el partido, eso nunca se dice, porque todavía falta mucho. Pero no ganarlo sería una catástrofe. Hasta ahora un margen de tres goles. Una verdadera fiesta de fútbol. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Valdés. Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor. Para cortar el ataque. Se va con todo, gran oportunidad. Gritalo, gritalo, gol, 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 gol. Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol. ¡Gol! Señor juez, sí, sí, a usted le hablo. Árbitro, termina el partido, tremendo baile. Un golazo de contraataque. Detail, impresionante, la velocidad con la que atacan. Basa su juego ofensivo en los contraataques. Se ve la pelota y espera agazapado. Alerta. Siempre preparado para salir con todo. Qué peligrosos son. Cuando jugás contra ellos, no tenés margen de error. Este muchacho, bien inspirado, viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. Tiene el partido totalmente controlado. ¡Qué regalo, por favor! Así se protege el arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... De un arco al otro. No nos dan tregua. ¡Qué corrida se había mandado! Pero estaba muy atento el defensor. Ninguno se hachicó. En el uno contra uno. Y el defensor terminó ganándole el duelo. ¡Muy buen control! ¡Ahí va el disparo! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Le pegó! ¡Vuelve a intentarlo! Buscó el palo derecho, pero el balón se fue. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Lo intentaron por todos los medios. Pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. ¡Tremendo avance! Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Se lanzan con todo en la contra. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Mano a mano! ¡Tira el gol! ¡La pelota acaba de pegarle el palo! Está generando un buen ataque. ¡Tira el gol! ¡Tira el gol! ¡Tira el gol! ¡Tira el gol! mal parada van elaborando el juego por ese intercambio avanza muy decidido quiso irse solo pero lo cortaron bien fue un buen intento la universidad de chile ha ganado su cuarto corner del partido el rival no ha tenido ninguno los papeles nadie esperaba una diferencia tan abultada pero más allá de la floja actuación de la defensa rival el equipo estuvo un nivel superlativo están dominando el partido a su antojo buena chance para la contra empuja al equipo le da de ahí y la pelota se va cerquita cuanto el árbitro no duda y marca el final del partido en la última bola del juego casi convierten se ha terminado el equipo rival nunca pesó se vio superado dominado y entregado una paliza inolvidable qué te parece el partido creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro si uno tiene los jugadores adecuados ante cada avance fuerte por el medio los defensores no sabían qué hacer de parte de diego la torre y rodolfo de paoli tengan ustedes muy buenas noches muchas gracias